Sale con Mier en la portería, Sánchez, Dita, Camilo Cándido, hoy fungiendo como defensa central por el sector... ¿Cómo andas Marco, Camilo Vargas, Mora, Doria y Nervo? Allá atrás con Murillo y Reyes por los... Desde la cancha del Jalisco, arranca ahora, y tú también empiezas... Sí, sí, sobre todo el resultado más con funcionamiento... El fuerte Sepúlveda aparece, la primera del seleccionado nacional mayor... ¿Desde cuándo, desde cuándo no viste la playera de la selección mexicana? Pues ya hace un buen rato, mientras vemos aquí el contacto que hace con la pelota... Desde el 24 de ese cuate, mañana puede ser otro, como lo es Alexis también, ¿no? A ver, en esta aparece Camilo Cándido, recorta Marullo... Toca atrás, aparece allá Charly, la levanta, Alexis, Alexis, golazo... ¡Gol! ¡Túl de la máquina! ¡Túl Tensel, tienes el fútbol en tus manos! ¡Vaya forma de estrenar llamado a la selección mexicana! ¡Alexis Gutiérrez, tremendo testarazo! ¡Qué forma de pegarle a la pelota! ¡Impresionante el contacto de Alexis! ¡Así le pega! ¡Así la prende! ¡Así la máquina ya lo gana! ¡Uno por cero! ¡Uno por cero Cruz Azul, el líder de la competencia! Y este es un gol por la nutrición... ...gol que beneficia a 60 niños de 0 a 5 años... ...con paquetes de nutrición y desarrollo... ...gracias por 20 años de apoyos a GNP Seguros... ...y el último también de play-in... ...van a estar al rojo vivo... ...la tiene acá... ...Rivaldo que encuentra con este servicio dentro del área... ¡El nudo de remate! ¡Gol! ¡Que no cuenta! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar que ya están todos los roquinegros... ...cantando, celebrando... ...la notación del empate... ...el nudo Aguirre... ...aquí la vemos en la repetición... ...como abre la pelota... ...el nudo buscando, marcando la línea... ...aparece ahí... ...me parece que se lo van a dar... ...creo que en revisión de Bartito Villa... ...piensa lo mismo... ...lo contrario... ...este gol tiene que ir a la cuenta... ...pienso igual que tú... ...Camilo Cándido habilita... ...en la parte baja de nuestra pantalla... ...como lo veíamos... ...es un gran cabezazo del nudo Aguirre... ...no era fácil... ...le da muy buena dirección... ...la potencia necesaria para vencer a Mier... ...para dejarlo... ...que pone tanto tiempo... ...cual correcto... ...cual correcto... ...ahí está... ...gol del Atlas... ...ahí está la notación de los... ...muy buena culminación... ...lo empata el Atlas... ...antes del minuto 20... ...a la mejor defensa del campeonato... ...que recibe su décimo gol del torneo... ...ya viene esta... ...Camilo Cándido... ...la voló... ...increíble a un desvío... ...me parece ya al final... ...pero tenía todo... ...Camilo Cándido... ...la vamos a ver en la repetición... ...esta era para la ventaja... ...otra vez para la máquina Tito... ...es impresionante la jugada de Murillo... ...porque me parece que incluso llega antes a la pelota... ...de que Cándido la conecte... ...se la rebota... ...y la rebota... ...y se la rebota al uruguayo... ...mira... ...ese toquecito ese... ...que no le permite a Cándido... ...hacer un buen contacto... ...es un gol en defensa... ...como se dice... ...no el... ...la tirada... ...a Camilo que brinca muy bien... ...para evitar también las lesiones... ...y se arriba el zorro... ...a buscar ahora la ventaja... ...porque no... ...ya le empató a la máquina... ...ahora quiere más... ...aparece Murillo... ...qué buen primer tiempo... ...estamos teniendo bien el servicio... ...el valor que va desviado... ...de va a ser tiro de esquina... ...para los zorros... ...Mafuera Alonso... ...la reacción ahí en la banca... ...Nudo, la última vez que anotó... ...con la jornada 4... ...y hizo doblete en aquel momento... ...y mucha falta que le hacía al delantero... ...tiro de esquina... ...Rosbet, registrate... ...y recibe 1000 gratis... ...van a jugar en el mejor casino... ...para la Liguilla y demás... ...aunque tendremos pausa de fecha FIFA... ...y la próxima semana... ...la selección mexicana... ...estará viajando a Honduras... ...cuidado con esta... ...Rival de los... ...¡No, no, no, no! ¡Parece la barriga! ¡El Atlas es mejor en este momento... ...que la más que la Tito! Y fíjate que termina quedando largo... ...ese pase de Charly para Jorge Sánchez... ...y es ahí donde aprovecha muy bien... ...Rival de losanos que venía cazando... ...mira, raspa al travesaño... ...y con esa barrida casi lo sorprende a Mier... ...en borracha... ...se vuelve ya el hueso Reyes... ...la tiene la recuperación nuevamente la máquina... ...Romo extiende, va por fuera... ...se busca esta, puede ser... ...levanta la cabeza... ...¡Penal clarísimo! ¿Es esta de la máquina que arrastra la pierna o es... ...o es una barrera que lo tira... ...tú, el que se barra... ...el que se barre se arriesga que eso suceda, ¿no? O sea, tú... ...es la interpretación, ¿no? ...del árbitro... ...a ver, escuchemos a Víctor Cáceres... ...que va a decir... ...háganse un lado... ...abran el micro para que hable... ...háganse todos a un lado... ...y escuchemos al árbitro central... ...que lo que dice... ...después de la revisión en capo... ...mi decisión de estilo penal... ...por matar... ...el que no va a ser... ...Vargas contra Rotondi... ...la gente que aprieta de los zorros... ...la de la máquina adienta... ...el silbatazo y viene... ...Rodo, Rotondi y gole... ...gol... ...de la máquina... ...concense él... ...tienes el fútbol en tus manos... ...el séptimo del torneo para Rodolfo Rotondi... ...temporada también para el 29 de la máquina... ...así la firma... ...ya bien lo mencionábamos... ...no encontraba el gol... ...sabemos que es un equipo que... ...que... ...se ha defendido bastante bien... ...y que ha colgado varias porterías en cero... ...en lo que va de la temporada... ...pero bueno... ...había que sumarle también el aspecto ofensivo... ...y hoy lo hizo... ...pues se acabó... ...se termina esta primera... ...en orden... ...volteando... ...a ver qué onda el gran ambiente en el Jalisco... ...dice... ...háganla señores... ...jueguen... ...de la máquina... ...vemos la banca calentar... ...Cáfer Alonso... ...sí... ...completita la banca de los rojinegros del Atlas... ...por ahí nada más... ...Pé Fernández... ...es el único... ...puedo... ...uy cuidado... ...porque aquí está grabando la pelota... ...el rojinegro... ...que por fin recibes una oportunidad... ...en un juego importante... ...y muestras el cobre... ...en un mano a mano... ...en un error tremendo de Jorge Sánchez... ...se vio solo... ...y se arrugó Tito Villa... ...inmejorable la jugada para el rojinegro... ...si bien tiene mala fortuna... ...para dónde... ...apareció el Gary... ...y viene el centro de Fulgencio... ...corte defensivo... ...balón hacia afuera... ...y los técnicos jóvenes... ...la perdió... ...la máquina... ...el centro termina siendo ahí... ...complicado el cruce para tiro de esquina... ...que tenemos otra vez... ...a favor del Atlas... ...en una buena oportunidad que vuelve... ...a generar... ...el Atlas y vuelve a la pelota... ...remate gol... ...el Atlas... ...gol rojinegro... ...el Gary salida... ...contencel... ...tienes el fútbol en tus manos... ...vaya remate... ...atención con este... ...el tiro de esquina de la máquina... ...va volando la pelota... ...paso... ...terminaba cayendo alguien... ...el árbitro dice... ...hágalas señores... ...juegue... ...y sigue la máquina insistiendo... ...pelota que vuela al área... ...golpe de Gary... ...y Hugo ya... ...ayuda con las manos... ...estamos ya... ...sobrepasando los minutos... ...vamos a ver esto... ...se acabó...